edición 17 respondiendo comentarios 17 17 vídeo ya metimos en esta sección que gusta gusta a mí por lo menos me encanta hacerla y sé que a muchos de ustedes también así que vamos con la intro y larguemos hola 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 qué tal amigos qué tal bandurria hermosa de la garza resistente sean bienvenidos a este nuevo episodio mi nombre es francisco y acá estamos para seguir respondiendo los comentarios que ustedes me van dejando los vídeos así que vamos a la pantalla así súper rápido bien gente acá estamos desde arch linux con hyperland vamos a arrancar quedamos acá en el comentario de h 195 así que seguimos con patricia elena flujer flujer no sé si lo pronuncio bien patricia 1961 me dice acá reportándose una linux era de 63 añitos amo linux desde que lo conocí hace muchos años porque aunque soy casi nula en informática me permite cacharrear mucho con las diferentes distros genial buenísimo buenísimo patricia esto también gracias a personas que tienen la nobleza de compartir sus conocimientos como la bueno gracias gracias pato además soy bastante ciruja dice entonces armé una especie de frankenstein con media notebook msi que era de mi hija y un monitor conectado por hdmi en este momento estoy probando sorin y la verdad muy bonita distro amigable se instaló sin problema y muy rápido así que seguiremos aprendiendo muchas gracias por responder mi comentario espero no haber preguntado una cansada tengame paciencia pero por supuesto quedarte totalmente tranquila si acá miran un linux 23 te pone genial vamos vamos por por más este linux eras este es un nicho digamos más de hombres así que está buenísimo conocer mujeres que se interesen por este mundo así que qué bueno qué bueno patricia lo que me contás y te cuento yo hice lo mismo yo tuve una notebook no me voy a acordar nunca el nombre era un nombre desconocida una paca arbel una paca arbel que me duró muy poco tuve un inconveniente con la pantalla pero bueno lo que hice fue desmontar toda la pantalla saque las bisagras saque todo y me quedó la parte de abajo donde está toda la placa donde está el procesador donde está todo y a eso se lo se lo conecte a un monitor y lo usaba así sí así que quedate tranquila que esas cosas son normales en el mundo de la linux sería este hacer todo ese cacharreo así que buenísimo pato que bueno que estés por acá te mando un beso un abrazo enorme en un linux acá tengo dos comentarios en el mismo vídeo me dice y casa no sé qué hizo abandonar el proyecto parece que todo lo aprendido en accesibilidad desapareció o casi se les olvidó que accesibilidad y personalización es casi lo mismo no lo integraron en la nueva idea de genome tableta mira vos a ver en todo lo que es opciones de accesibilidad a ver no quiero opinar y digamos y tirar ideas al cohete por tirar porque sinceramente no es algo que yo particularmente le haya puesto el foco pero si me hizo abrir los ojos el comentario de cispem que vos lo estás acá mencionando que él comentó que tenía problemas este digamos bastante complejos de en cuanto a su visión y él obviamente necesitaba ese tipo de soluciones así que está bueno que los desarrolladores en este caso de todos esos de todas esas aplicaciones este sigan adelante y digamos tanto los escritorios y demás no tengan en cuenta no tengan en cuenta porque es una digamos es un grupo de personas que necesita que se digamos que esas herramientas mejores entonces acá en un linux le pone cispem cispem cpc los xfc de mint locos mx linux no cumplen con un mínimo de accesibilidad como sumo magnificador en estas no es sabido habilitarlo en su buntu trae activo por defecto esta ayuda con la pulsación alt y girando la rueda del ratón mirá vos qué buen dato también puede encontrar el puntero del ratón con super f1 dispone de una posi dispone de una poción de puntero de color rojo que ayuda mirá vos qué bueno que está eso y datos son datos que como les digo a muchos de nosotros nos pasamos por alto porque no le ponemos el foco así que está bueno que salgan a aportar este tipo de cosas cuando alguien nos requiere así que gracias no linux muchas gracias hermano gracias por pasarte en orberto jiménez me pone excelente vídeo mi querido francisco solo soy un apasionado de este mundillo que le gusta compartir un poco de la historia del mismo sí porque yo le voy a poder como el historiador oficial de linux porque se sabe todos los todos los acontecimientos históricos de digamos de este mundo creo que él comentó el tema de cómo se fundó genome y este muchacho y casa mexicano y todo lo que bueno que pasó en esa historia así que un crack no alberto cuando necesiten hacer un trabajo práctico sobre la historia de genio linux teléfono a norberto no linux acá muy activo no linux dice conozco una persona que trabaja en un entorno con genio linux y que por un agravamiento en el resto visual es posible que pierde el trabajo pues no hay accesibilidad o es precaria mira vos volviendo a tocar el tema de la accesibilidad no qué importante no que es eso la verdad que yo me acuerdo que con compis compis fusión y que me imagino que hoy en día way fire que es un entorno digamos un gestor de ventanas para wayland que es como un clon de compis o intenta hacerlo digamos trae alguna de las herramientas compis tenía un montón de cosas pero hacía con una combinación de teclas y con el mouse o con la rueda del mouse un zoom que era una delicia una delicia este por ahí estaría bueno que los repliquen los demás y me dice siento contradecirle me dice en respondiendo comentarios 11 en un linux me dice genome 2 fue el entorno el accesible para todos no digo perfecto pero si fue el antes y el después en genome la luz fue efímera el concepto era concebir personalización y accesibilidad como un carácter indivisible daría para un monotema pero sería muy largo ni genome ni plasma están a la altura mira vos el xfc de subuntu de lo que he probado es lo más cercano a lo aceptable bueno está bien está bien bien yo no 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 quiero no no te voy a contradecir porque como te dije recién yo en temas de accesibilidad nunca le puse el foco pero está bueno lo que decís este y bueno genome 2 era era amado genome 2 era amado yo yo desde el punto de vista lo que era la personalización de genome 2 y los temas que había y como se desenvolvía era una locura era una locura yo amo genome 2 sin embargo no me puedo adaptar a ver a mate no 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 puedo y eso que mate es digamos visualmente un fork de este genome 2 visualmente qué quieren que les diga no 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 me no me hallo con mate sin embargo con genome 2 era era un enamorado este así que gracias nulino querido rené rojas torres buen vídeo usted sale de debian y justo estos días después de haber utilizado y 3 por unos días con resultados satisfactorios cambie a debian 12 con kde plasma había utilizado kde pero no me había dedicado a aprender a personalizarlo y bueno hasta ahora todo bien bueno fabuloso rené fabuloso kde es un entorno que te vas a hartar con las posibilidades de personalización que tiene porque puedes personalizarlo todo demasiado y a mi gusto es un poco como abrumador pero ya cuando vos sos usuario de ya de kde creo que bueno tiene un nivel de digamos genera un compromiso y una fidelidad con los usuarios que es asombrosa yo soy más genomero en ese sentido antes era son etapas de la vida no yo por ejemplo ahora entre kde y genome si tengo si hubieran esos dos entornos me voy con genome si hubieran es solamente esos dos entornos por suerte tenemos más y hoy por hoy yo de si por ejemplo ahora estoy muy contento con hyperland y si no como me vuelvo a sway y si no me vuelvo openbox o i3 así que hoy por hoy esos son mis favoritos pero de lo que es entornos a mí me gusta más genome kde tiene unas opciones de personalización que son eternas y infinitas así que abrazo grande y rené y buen viaje con kde hermanos buen viaje meteles meteles para adelante enrique de llano me dice desde méxico atendiendo tus vídeos me distingue francisco a veces no hay tiempo en el trabajo para comentar pero así para seguirlo perfecto enrique que grande que grande hermano querido este me encanta cuando me cuentan que es me hace me siento como que soy una compañía dentro de su cotidianeidad dentro de lo que ustedes hacen trabajando cocinando qué sé yo manejando en el coche por ahí conectan así que nada gente me alegra mucho y bueno me encanta estar ahí para acompañarlos y ustedes del otro lado comentando sí y si no se puede comentar como dice acá enrique no importa están ahí escuchándome y eso me agrada sentirme de alguna forma una compañía para ustedes así que abrazo grande mi querido amigo mexicano que grande que locura no que comunidad de todos de todas partes hay una cosa increíble maguito explosivo este este es el mejor nick que hay en maguito explosivo es una locura dice wow salí en el vídeo jajaja saludos y larga vida al software libre claro que sí maguito vas a salir siempre cada vez que comentes vas a estar acá esta es la sección de ustedes el protagonista de esta sección son ustedes random me pone esta configuración en particular luce muy genome debe ser porque me lo comentan en el vídeo de arch linux con hyperland donde bueno en el script coloca el digamos una barrita arriba que es way bar y está configurada así les cuento algo igual es el creador del script le metió mucho trabajo y por ejemplo en aquí mismo creo que es saber porque yo creo que lo saque este es para ahí está el tema way bar si miren si yo bajo miento los temas que le puso y hay algunos que dice botón o sea que si quieren poner el panel abajo lo pueden hacer si este yo particularmente lo dejo así como está porque me gusta el panel en el parte superior gracias random por pasarte querido daniel horacio braga me pone con respecto a las claves de sudo comentario de patricia elena me ha pasado con varias distros no recuerdo body pero me pasa en void y otras que no recuerdo el griter la toma bien pk exeq también pero en consola y tti no aplica los locales por ejemplo mi clave tiene un arroba normalmente en mi teclado es alt gr2 o alt grq sí porque sé seguro que es teclado latinoamericano y sin embargo en la consola o en tti tengo que usar shift 2 sé que se puede arreglar con algún comando que no recuerdo a lo mejor es lo que le pasa a ella puede ser que venga puede ser que venga por ahí daniel buena buena tu buenísimo tu aporte bien el comando si no me falla la memoria si están usando systemd vamos a sacarnos la duda es locales ctl pueden poner locales ctl status yo a ver hagamos una cosa que pongamos guión help y ahí le dice todas las opciones de digamos para para configurar este asunto sí entonces si ponen locales ctl status acá me dice que el sistema está en un lenguaje es español argentina utf 8 si el teclado está en latino en latinoamericano acá me dice también en el layout para x 11 para sor en el que es latam así que y de ahí bueno van acá tienen las opciones de cómo lo van modificando si este por ejemplo si hacen un locales ctl list maps o no list que maps y ahí ven todas las opciones de los teclados y si hacen un locales ctl set la latin 1 ahí van a poner el no es set keyword o set a ver set locales así es set locales pide la contraseña y listo ah es que no ser locales ser locales para el idioma del sistema si vendría a ser es art utf 8 si y el otro es set set keyword creo que era a ver no me acuerdo ser locales list locales set kim up set kim up que para el teclado sí así que ahí se tienen para tienen para guiarse tranquilamente con este las opciones para colocar tanto el teclado como el idioma del sistema en el idioma de ustedes y en el teclado que ustedes tengan por ahí ese es el problema tenés razón daniel por ahí ese es el problemita que tuvo este patricia así que gracias por abrirnos la cabeza rené rojas torre me pone saludo señor francisco pendiente ahora el del episodio 12 buenísimo rené siempre estás ahí del otro lado hermano así que te mando un gran abrazo milón cop milón cop en el vídeo de arch y hiper la buena data en el vídeo gracias me pone nota al pie arch por defecto no trae advertencias de actualizaciones claramente no las trae es algo que para eso tienen que instalar octopi o pamac si quieren algo gráfico o si no este script que está genial así que supongo que son parte de hyperland u otro paquete sino esto es ni siquiera es parte de hyperland esto es un script que trabaja ahí como un ejecutor para los que usan tintu por ejemplo que uno puede poner un script que se esté ejecutando cada determinado periodo de tiempo hace un chequeo si hay updates y si hay update avisa esto hace exactamente lo mismo las actualizaciones quedan a criterio del usuario correcto personalmente actualizó mi arch día de por medio como mínimo o cuando voy a instalar un paquete nuevo muy muy bien yo estoy instalando yo actualizo tres veces al día mira yo llame con estos me hace muy fácil uso y 3 en lugar de hyper por varias razones todavía prefiero x 11 away land es mucho más simple y liviano de configurar se usan atajos de teclado en vez del ratón lo que me resulta más eficiente saludo cordial bueno en hyperland también es 100% manejado por el por el teclado si lo configuras así acá hay algunas cositas que además el que el que configuró estos dos files lo luego digamos integró también el mouse por ejemplo si yo abro voy a abrir un nuevo alacrity y yo aprieto super y arrastro voy cambiando ves pero también lo puedes hacer con el teclado o sea es 100% teclado si vos querés así que igual y 3 es una bomba y sway es encantador también te va a encantar soy el día que le agarres cariñito abuela si no seguí en y 3 tranquilo que hay x 11 para rato hermano querido así que muchas gracias por pasarte milón y tus aportes fueron excelentes así que gracias hermano escalante axel yo hace tiempo lo instalé estamos hablando de arch y hyper es muy buen script y buen trabajo pero para alguien que usa gestores de ventanas se siente demasiado gráfico se ríe bueno aún no le gusta sufrir dice además quintalia varios programas como dices como dependencia siendo la más grave el gestor de archivos debería dar la opción de instalarlo por separado creo que lo interesante de hyperland es crear tus propios dots para sólo copiarlos en cada instalación que hagas exactamente sí 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 esto lo que tiene que te lo hace todo a ver todo listo si ya te lo da todo cocinado este y cuando uno es medio medio vaguito bueno eso yo esto voy a apretar realmente son dos comandos e instalas un arch mínimo le mandas un jay o un paru para poder este gestionar paquetes desde la ur y lo tiene subido como paquete a ur entonces voy a instalar ese paquetito que es muy rápido lo ejecutas cuatro este preguntas o cinco preguntas y tenés armado todo un entorno o sea tenés gestor de sesiones tenés todo tenés todo y si a mí lo que no me gustó es que le meta así como al de prepo en autilus por ejemplo cuando yo uso otro pero bueno son detalles detalles este así que nada nada buenísimo escalante acá tenemos otra persona que usó hyperland con este script y ya aquí nos dejó su opinión así que gracias hermano valz3d755 me escribe hola francisco después de utilizar big linux un tiempito volví a pop o es en pop todo es mucho más fluido yo también uso blender con nvidia y popos lee todo automáticamente es genial te mando un abrazo grande y gracias por compartir el conocimiento bueno no gracias val porque este tipo de comentarios le sirven a mucha gente a mucha gente que por ahí dice che que buena que que distro me servirá para multimedia y demás bueno mira acá val nos dice que pop con una gpu nvidia y él trabaja con blender que es digamos blender es champions league saber usar eso este para hacer animaciones y demás y le anda de maravilla así que hay gente que produce multimedia en linux pop o es es una gran alternativa habían mencionado también a sorin en otro comentario así que ahí tenemos dos opciones y para probar marcelo 86 90 existe algún terminal que funcione como y term en mac os es que no te podría responder esto porque nunca utilice mac os y term al mantener la tecla cmd en mac los archivos de la consola se vuelven links y al hacer clic lo abre con el programa predeterminado o si es un directorio con el explorador mirada qué buena la buena esa funcionalidad está buena la verdad que no no conozco en linux una una terminal con esa funcionalidad no la conozco no sabía tampoco que mac tenía eso así que este nada no no te puedo ayudar si alguien sabe de alguna terminal en linux que tenga que tenga esa función que nos haga saber en el comentario de este vídeo si este abrazo grande marcelo querido norberto jiménez en el vídeo número 12 de respondiendo comentario me pone excelente vídeo pesele a quien le pese la terminal es la herramienta más poderosa que tiene gnu linux para el caso del zoom en cuanto al navegador existe una extensión que se llama hover zoom para hacer zoom a lo que estás imprimiendo en pantalla mira vos buenísimo otro dato más otro aporte más ya sabemos hover zoom sí así que buen dato buen dato datazo y la terminal si la terminal es la navaja suiza de gnu linux o sea es potencia pura y bueno por algo en los servidores por lo general no se instale entorno gráfico se hace todo de consola por pti o por en realidad ssh en la mayoría de veces así que la taso tapered tapered 3414 me dice es cierto que linux es una excelente herramienta personalmente me encanta poder tener muchas opciones y sistemas operativos es una pena haberlo encontrado hace poco microsoft windows te fuerza estar chequeado en todo momento saludos para ti por el buen desempeño y todos los seguidores bueno gracias tapered gracias querido este y si a ver linux es libertad libertad como en libertad digamos no free as in freedom como como dicen los los la gente de norteamérica este que yo ellos definen al software libre como free as in freedom quiere decir free pero en el sentido de libertad no en el sentido de gratis más allá de que genio linux también es gratis en la mayoría de los casos pero genio linux principalmente es libertad sí y opciones hay a patadas porque su licencia permite que existan miles de opciones y es decir cualquiera puede usar el kernel de linux elegir un conjunto de aplicaciones empaquetar las darle soporte estar pendiente digamos de las actualizaciones y lanzar una distro si siempre va a ser kernel linux más aplicaciones no sé gnu y sale un sistema operativo al linux andando así que eso eso es maravilloso y así vas a encontrarte con distribuciones que dan respuesta a los a los usuarios que recién llegan a los usuarios más experimentado a los que necesitan para programar a los que necesitan para edición multimedia a los que necesitan para no sé de todo sí así que genial se va mi gran productor ejecutivo se va me dice es arte y poesía escuchar un sonido de mate para luego decir una palabra dentro de nuestro lunfardo es tan simple y directo gracias lleva este bueno eso porque yo me la paso tomando mate en los vídeos hoy justo no lo tengo este pero normalmente me van a ver con el mate bajo el brazo en la calle en todos lados en todos lados de más a mí me un amigo me había puesto de apodo yorugua yorugua el mate bien argentino pero en realidad no es solamente nuestro mate es muy 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 de los amigos uruguayos en brasil también tomar mate por ahí quizás con otro con otro mate valga la redundancia con otro recipiente que es un poquito diferente otro tipo de yerba tiene una yerba que es distinta a la nuestra este pero es muy común en el caso de los uruguayos ir por la calle con el termo y el mate y uno va caminando y lleva el termo y el mate y en argentina también es muy común y bueno yo voy a trabajar o salgo de trabajar o voy a hacer cualquier cosa y llevo el mate bajo el brazo y un amigo mío pasó en el auto un día me toca bocina y me dice yorugua me grita este y me quedó me quedó pero pero es bien argento el mate también es más hay una gran discusión ahí si es argentino si es uruguayo es como el tema gardel hay hay algunas cositas que nos estamos disputando con los amigos uruguayos en la provincia rebelde nada con con cariño con cariño yo los quiero mucho los uruguayos rené roja me pone saludo buen vídeo gracias rené querido en el vídeo de respondiendo comentarios número 12 rubén quiesa 80 95 no sé si lo pronuncié bien yo chiesa lo pronuncio con quiesa porque creo que así se dice en italiano rubén quiesa 80 95 me pone lo mismo pasa con linuxeros reconocidos hablando mal de herramientas que en su momento ralentizaron una distro sin embargo la compañía a cargo siguió trabajando y hoy esa distro puede gustar o no como ubuntu que es un balazo en su velocidad bueno no sé exactamente qué de qué herramienta puntual estás hablando pero si es verdad lo que dice este rubén yo soy el primero en admitirlo voy a decir lo siguiente a mí los snaps no me gustan no me gustan y no creo que me gusten no 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 me pareció una decisión de canonical que a mí en lo personal aclaro sea algo que me agrade pero tengo que decirlo así como cuando usé snaps alguna vez y me acuerdo que firefox me demoraba 30 segundos reloj en en abrirse y en ejecutarse hoy tengo que decirlo en el vídeo de un tú lo dije es una cosa impresionante la ejecución sí así que las cosas como son hay que decirla pues no está todo una cuestión de hate yo quiero que le vaya bien a snaps y a ubuntu porque un tú fue la puerta y es y será seguramente la puerta de entrada a muchas más personas de este mundo y a mí yo abogo por eso ahora yo sí tengo y estoy en la libertad de decir yo snap no voy a usar me voy a devian y uso puro apt y listo este que se yo son decisiones cada uno yo particularmente por ejemplo no uso snaps porque los paquetes por snaps ocupan mucho más espacio de almacenamiento que los paquetes apt y bueno quizás si alguien tiene un disco de un tera se ríe digamos un giga más un giga menos no le mueve la aguja pero yo tengo en mi laptop un nvv de 256 gigas entonces tengo que cuidarme con no subir de peso digamos así que pero es verdad las cosas van mejorando y bueno eso son buenas noticias si mester jui instalando arch linux en el corto que hice me pone yo mismo yo mismo o ya mismo no sé qué quisiste poner si vos también estás en hyper grande genial así que abrazo mester hermano andrés hack 96 44 gracias por tomarte el tiempo y leer y responder mi comentario de éxitos y por más vídeos así gracias querido a en garuda acaban de cargar ya plasma 6.2 y esto fue hace seis días y ya se puede usar cuando puedas haz una review de garuda sí bueno una distro que piden que piden muchos piden mucho 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 garuda tiene se ve un grupo de fans y seguidores bastante interesante así que genial vamos a continuar con balseta me pone hola francisco llegué a genio linux con ubuntu 20 04 más así no hace tanto y no volví más a windows perfecto en ese momento era necesario usar la terminal para algunas cosas hoy estoy en pop o es 22 04 y no uso la terminal para nada salvo para lanzar un h top cada tanto quiero decir que quiere empezar con genio linux hoy la tiene mucho más fácil que años atrás en cuanto a la comunidad linux era hay de todo como en todas partes creo que se trata de conectar con la gente apropiada como por ejemplo este canal bueno muchas gracias querido balseta y si te parecía difícil digamos hace cuatro años no te das una idea de lo que era en el 98 99 2000 y bueno yo empecé en el 2008 por ejemplo este además en esa época teníamos internet pero yo por ejemplo aprendí con un manual que me descargué de una universidad española que tenía como 500 páginas el pdf este y en esa época te tenía que comer el pdf entero bueno a mí a mí no me costó porque me parecía súper entretenido y era todo nuevo era novedad además era pesado porque te explicaba aplicación por aplicación o sea llegabas a totem totem para los que no saben así se llamaba el reproductor de vídeo de genome 2 se llamaba totem y en el manual ese pdf había toda una sección aplicación por aplicación y entre ellas estaba por ejemplo totem se me vino a la memoria esa y tenía no sé 10 páginas explicándote las funciones de totem o sea era una cosa increíble el laburo que se hicieron que hicieron en esa universidad y así instale mi primer ubuntu gracias bal supongo será francisco p celu fs o pc lu me pone esa última aplicación me sorprendió es bastante útil no me acuerdo cuál es vamos a hacer una cosa vamos a ir a mi canal porque no me acuerdo qué aplicación es a ver a ver vamos rapidito 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 donde está tres apps tres apps o me la pasé ya dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está che eres viejo el vídeo acá está tres apps imprescindibles parte 1 a ver vamos a mirá estaba estaba esto es tintú estaba en open box a ver a biscuit biscuit sí 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 ya está ya está ya está ya está ya está biscuit no lo estoy usando ahora porque directamente estoy integro un firefox bueno a ver vamos por parte hay una extensión de firefox que me permite hacer lo mismo que biscuit con lo cual me evito de instalar una aplicación redundante o sea que ya me quedo casi con firefox en su totalidad y lo hacía mediante una extensión y ahora hace muy poquito en las últimas versiones eso es lo bueno de estar en arch que puedo disfrutar de los últimos de las últimas cositas que le van agregando a firefox porque si estuviera en debian todavía tendría que estar esperando ya eso mismo lo integra de forma nativa firefox que es el tema de los contenedores sí porque porque yo necesito tener varios teléfonos en whatsapp web por poner un ejemplo con digamos que estar trabajando en el mismo navegador en dos pestañas distintas lo guiados con dos distintos números entonces eso me lo permitía biscuit y ahora ya lo puedo hacer directamente de forma nativa en firefox así que no estoy usando biscuit biscuit lo usaba nada más que por esa función además bueno tiene una tiene algo muy piola que es que podés organizar todo en una barrita lateral que todavía firefox eso no no lo tiene o no de esa manera pero listo ya ya la función más importante ya la tengo en firefox así que no estoy usando biscuit pero sí es una que está interesante para cuando uno tiene que trabajar con muchas cuentas y muchas redes y demás acá se va mire tenemos una colaboración económica con cebas un crack vamos a fijar este comentario porque es un pero pene pene voy a leerlo primero dice como siempre muy buen vídeo caballero siempre que entro a los comentarios existe una especie de retroalimentación nosotros con usted y usted hacia nosotros tratame de vos hermano no me no me trates de usted y me sorprendió mucho que varias personas han tomado muy bien el vídeo de que hay en live a mí me sirvió mucho pero parece que a varias personas también les dio un punto de inspiración vamos hay que hay que hay que contarle al mundo si usted tiene algo que contar cuéntenlo agarren el celular prenden pumba cuenten enseñen compartan lo que tengan ganas de compartir el tema que sea siempre es algo que alguien del otro lado le puede servir sí así que adelante con todo y vamos a fijar este comentario gracias al ayuda económica que nos mandó sebas un crack y bueno vamos con los últimos tres comentarios martín me pone para serafín ajá así ahí le tira un dato a otro a otra persona a otro amigo del canal el teclado en inglés cuando lo pones en inglés internacional con dead kids apretas alt más vocal con no sé cuál es la tecla vocal y se pone el acento funciona también para la ñ crack crack martín y serafín le pone genial gracias por el dato amigo lo voy a probar porque con los comentarios no pasa nada pero a la hora de escribir documento es un dolor de cabeza miren qué grande martín saliéndole al cruce y dándole una mano acá a serafín genios genios los dos gracias martín por aportar esto y ayudarnos entre todos así que me parece una genialidad genialidad total abrazo enorme a cho pone para correr android provee higiene motion a falta de wayland para correr waydroid pero no funcionó al final instalé wayland en mi debian con kde 527 y ambos genio motion y waydroid corrieron súper bien pero terminé descartando ambos porque se me llenaba el log de firewall con tantos intentos de conexión por los puertos 53 y 64 que tenía activa que hice por suerte tenía activado fail to ban edit desde paraguay alentando con todo arriba para que salga campeón vamos a un millonario así ceder un cupo pa eso es un pillo vos sos un pillo que hay que salir que si arriba salga campeón para que entre olimpia pilluelo pero si vamos a salir campeón y vamos a dar una mano a nuestros hermanos de olimpia para que entre porque aparte es una institución de la hostia olimpia paraguay así que tiene que estar ahí en el mundial de clubes y con suerte bueno este vamos a darle una manito ojalá 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 si ganamos la quinta este bueno buen dato que das sobre waydroid que bueno veo que hay muchos digamos muchas personas que les interesa tener estos emuladores de android dentro de linux a mí no me llama la atención la verdad no me llama la atención pero bueno por ahí alguien lo necesita no para probar a lo mejor sos desarrollador y querés probar el digamos y desarrollar programa para para android y bueno qué sé yo es bueno tener esa herramienta más yo nunca la probé conozco a genymotion y más conozco a waydroid pero además el tema que yo me acuerdo que una vez probé waydroid y tiene que bajar o descargar toda la imagen de android la imagen de los paquetes tienes que tener un disco pero súper holgado hermano súper holgado tati platinum le pone yo sería quemu para virtualizar android x86 64 que es una imagen iso les aclaro para los que no saben es una imagen iso llevada a plataforma pc intentaste esta opción y h le pone tati platinum si no tiene un buen rendimiento virtualizado bueno bueno buenísimo estos datos yo la verdad nunca se me ocurriría virtualizar android como dije recién pero ahí está otra opción y hacho dice que no anda del todo bien pero bueno este ya algún día me daré una mirada a genymotion oa waydroid también a ver qué qué onda y el último comentario de hoy va a ser de red 383 que me pone el emulador de android que mencionas más bien funciona con contenedores y se llama waydroid claro exactamente eso lo que yo decía recién o sea baja toda una imagen arma toda una imagen que es el contenedor y sobre eso trabaja en la aplicación que vos quieras de android que vos quieras instalar así que gracias red querido vieron como todos aportan tiran y nos ayudamos me encanta me encanta vamos vamos a cerrar el vídeo bueno gente hermosa qué lindo vídeo de hoy qué lindo vídeo mucha gente ayudándose mucha gente tirándose ideas che pina podría ser por acá este inconveniente lo podrías resolver de esta otra forma el emulador proba con este no mejor virtualizar lo otro no genial genial o sea un vídeo que no tiene desperdicio creo que este uno de los que de todos los respondiendo comentarios uno de los que más provechosos no porque hay mucha interacción entre ustedes y eso la verdad no tiene precio como como la propaganda de las tarjetas no tiene precio así que amigos acá dejo como siempre la forma de ayudar al canal mientras tanto me voy despidiendo de este vídeo y les dejo un beso enorme a todos ustedes un abrazo de gol y nos estamos viendo en futuras entregas acá en el canal de la garza resistente chau